El último registro de una bajante similar fue del año 2001. También en 2009 una bajante, pero fue durante muy poco tiempo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esta bajante es muy sostenida y realmente se cree que va a seguir esta bajante. Entonces los niveles del agua ya son un poco complicados, para lo que a mí me afecta o respecta es el tema de la fauna íntica, ¿no es cierto? Y como yo soy pescador, vengo siguiendo mucho el tema del río y bueno, por eso tomo la fotografía, hago esos registros, un poco porque me gusta, ¿no es cierto? Pero realmente alarmante un poco la bajante tan sostenida que estaba en este momento, porque yo parado. Tengo entendido que hay pasos que están muy complicados. Algunas prefecturas ya están dando las alertas a la gente que navega, tanto en grandes arcos como la navegación deportiva o navegación pequeña, están dando alertas porque hay zonas, para los arcos grandes, zonas del canáter ya se complican el paso, hay pasos que son comprometidos. Para las ranchas pequeñas, en todo caso es muy complicado porque aparecen piedras, empiezan a aparecer piedras a muy poca profundidad o bancos de arena que son peligrosos para la navegación. Porque uno no tiene registro, ¿no es cierto?, visual, como son bajantes históricas, ¿no es cierto?, que se dan cada muy, mucho, muy tiempo. Entonces es complicado que alguien tenga registro visual en los lugares, a leer el río y es comprometido a la navegación. Es complicado porque la contaminación es mucho más acentuada en esta época de bajantes. Un tema que no se trata mucho, pero para hacerlo sencillo, si uno pone una cucharada de café en una taza pequeña, es mucho más fuerte que si le ponen una taza más grande, para hacerlo sencillo, al ejemplo. Las grandes ciudades que vierten sus influentes cloacales en el Paraná no las tratan. Y imaginemos todas las ciudades, ya saben ustedes, Posada, Encarnación, Iguazú, Corrientes, Toda la gran visibilidad de Santa Fe, Rosario, pierden sus residuos cloacales en muy poca agua. O sea, la contaminación es muchísimo más fuerte, hay muy poca agua para diluir. Ese es un efecto que si bien lo hace el hombre, es un efecto directamente con la ecología, con la contaminación. Y después, la segunda consecuencia es la pesca predatoria. Al concentrarse los cardúmenes en pocos lugares, se hace una depredación terrible en los pescadores. Hay imágenes, Carlos, justamente respecto a eso. La advertencia a aquellos que suelen navegar, a tener precaución, a primero comunicarse con prefectura, justamente para poder estar prevenidos, saber en qué zona se puede navegar, porque es realmente muy preocupante ver esas imágenes. Y por ahí uno se manda y se encuentra con esa situación y puede ser catastrófico. Hay información de la represa de la central hidroeléctrica Yacyretá, que dice que hoy el río va a subir a valores todavía debajo de los normales. 3,10 metros es la altura normal del río Aguasabajo. Hoy estamos en 0,65 metros, es decir, muy por debajo. Hoy va a subir porque están abriendo centrales hidroeléctricas, aguas arriba a la de Yacyretá, pero el sábado 4 vuelve a descender el valor a muy cerca de los 0,65 metros. Exactamente, el informe hidrológico, como decía Francesco, habla de esta situación. Hay poca lluvia en las altas cuencas. Y acá tenemos un video que han compartido los grupos de pescadores, los grupos de WhatsApp. Estos son bagres amarillos. Este es un cardumen de bagres amarillos, una depredación terrible. Ahí están las consecuencias de esta bajante. Y de la contaminación, que como lo explicaba Carlos muy bien, de cómo afecta a la fauna hídrica. Este es un cardumen de bagres amarillos que fue depredado prácticamente en la zona de La Boya, ahí frente a la isla Apipé, en la zona conocida como la chanchería en Ituzangó. Bueno, los pescadores quizá conozcan este lenguaje. Un poquito más allá del rincón Santa María, hacia la represa de Yacyretá. Tristísimo. Tristísimo. Esta imagen a mí me indigna, la verdad. Sí, indigna, la verdad. Porque el pez, pescado en este caso, no tiene dónde ir. Porque el agua está abajo, se quedaron en una pileta, estancados, tiran redes, es imposible de salir y depredan. Exactamente. Hablamos en este caso de pescadores paraguayos, que avanzan sobre estas aguas. Allí la cuestión jurisdiccional de las aguas es bastante compleja. Porque el caso de la isla Apipé es argentina, pero las aguas jurisdiccionales son paraguayas. Hay una cuestión de límites que no está bien definida, o está indefinida en perjuicio de la ecología. En este caso, porque las acciones de control y preservación no se pueden desarrollar por esta cuestión. Bueno, lo que vemos son bagres amarillos, un cardumen, bagres grandes, que están siendo depredados. Fíjense ustedes, es una sangría. Miles. Miles. Hablamos de más de una tonelada en esta imagen, que fue captada justamente por un pescador de la ciudad de Posadas, y las quisimos compartir. Son fuertes, indignas, pero quisimos cerrar justamente el diálogo con la gente de Repesky y todo este análisis que estamos haciendo respecto a la bajante del río Parque.